Música Invitados por Kia, estamos en Berlín conociendo el nuevo Stonic. Para hacernos una idea o para centrarnos es el Seat Arona de Kia. Si en Frankfurt hemos visto el gran despliegue de modelos V-Sub que han llegado ahora, pues un poco el Stonic es el que faltaba por llegar, por decir así, aunque faltan novedades. De esta manera mide 4,14 metros y tiene espacio para 5 ocupantes, aunque si los delanteros son tan altos como yo, que mido 1,85, detrás apenas irán jóvenes o niños. Este coche está basado en el Kia Rio y está disponible con 3 motores, 2 de gasolina y 1 diésel. Los de gasolina son de 84 caballos como entrada gama y luego este que estamos conduciendo que es de 120 caballos. Si queremos la opción diésel es de 110 caballos. Próximamente la marca nos ha hablado que para el año que viene llegarán nuevos motores y también nuevas opciones de cajas de cambio. De momento todas son manuales. Este motor de gasolina que estamos conduciendo está asociado a una caja de cambios manual de 6 marchas y destaca por su buen funcionamiento en toda la gama de revoluciones. Nos ha sorprendido porque desde apenas 1000 revoluciones por minuto responde, luego en la gama media de revoluciones está bastante lleno y sobre todo empuja hasta casi las 6500 revoluciones por minuto. Aquí en Alemania hemos podido exprimirlo a tope sin ser unos delincuentes por pasar de 120 kilómetros por hora. Así que hemos podido ver como alcanza 180 a casi 190 kilómetros por hora con bastante silencio general y sin mucha rumorosidad. En el acabado interior vemos que ciertos elementos están un poquito por detrás o un pasito por detrás de lo que Kia nos tiene acostumbrados últimamente. Por ejemplo la tapa de la guantera no acaba de cerrar muy ajustadamente ni tampoco la consola central está muy bien sujeta. Por suerte el tacto general del volante y del coche en sí sí que es bueno y además encontramos un montón de elementos que según nuestro equipamiento vendrán de serie u opcionales, pero cuenta con muchos elementos de seguridad. El maletero no está nada mal, tiene doble fondo y ofrece una capacidad de 352 litros. Ya está disponible en nuestro país y según los descuentos de los que nos ha hablado Kia, la gama arranca en 12.900 euros. Hemos venido a un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial que ha estado operativo hasta el año 2000 y aquí Kia ha preparado un ejercicio para que comprobemos cómo frena el Stonic en superficie deslizante y mojada. Entonces tenemos que lanzarnos a cierta velocidad, creo que llegaremos a unos 80 km por hora, frenar y esquivar. La monitora se ha bajado, no sé si es buena o mala señal. Vamos allá. Y aquí frenamos y esquivamos. Vale, lo ha realizado bastante correctamente. No es algo que tenga especial el Stonic porque no deja de ser ABS y neumáticos, pero hemos comprobado que lo puede hacer. Bueno, ahora vamos a ir a una parte que es de manejo, de handling, en el que han puesto un circuito de conos y vamos a ver un poco cómo se comporta el chasis del Stonic. Podemos ir a toda la velocidad que queramos, así que vamos a tratar de comprobarlo. Vale, es nuestro turno, empezamos. Hay zonas de curvas rápidas, zonas de un poco de frenada y apoyo. Hay zonas en las que hay que esquivar. Si nos pasamos, el coche nos avisa con subviraje. Pero lo que notamos también es que gira bastante bien, el tacto de la dirección es bueno y las suspensiones no balancean demasiado. Ahora tenemos aquí otra zona en la que tenemos que entrar a 65 km por hora, voy a frenar y esquivas y luego aquí el SP trabaja a tope para mantener la trayectoria. Bueno, sin ser un coche especialmente prestacional, hemos notado que funciona muy bien. Seguimos en Berlín, son apenas las 7 y cuarto de la mañana, pero hemos tenido ocasión de conducir el Stonic con motor diésel y no la hemos desaprovechado. Los motores de gasolina son de 4 cilindros, el pequeño que es atmosférico y de 3 cilindros con turbo, el mayor de ellos. Y este diésel es de 4 cilindros con turbo de geometría variable, intercooler, inyección directa y 110 caballos. Está disponible con una caja de cambios manual de 6 marchas y vemos que vamos circulando en cuarta a 40 km por hora en llano y responde fácilmente, responde bien. Vamos a mil y pocas vueltas y sale sin problemas. El manejo de la caja de cambios también es bueno, tiene los recorridos un poquito largos a lo mejor, pero no, para el tipo de coche que es, son bastante buenos. Ayer nos quejábamos sobre la cierta calidad de acabados, como la tapa de la guantera o la consola central, y sin dejar de ser verdad, estuvimos hablando con responsables de Kia y nos dijeron que estas unidades eran más pre-serie que las definitivas, y que tomarían nota de ese detalle y que seguramente en la serie se subsanaría. Hasta que no hagamos una prueba más adelante, no sabemos. Ayer en el circuito de conos notábamos que la dirección informaba bastante bien de la posición de las ruedas y ahora, circulando en ciudad y callejeando un poco, lo corroboramos. No es especialmente directa, pero sí es suficientemente precisa. Exprimiendo un poco la mecánica, pasada las 3.000 hasta 4.000 revoluciones por minuto, sí que es un poco más ruidoso. Un par de detalles que nos han gustado es la guantera que va situada entre los asientos, tiene tapa y esta tapa se desplaza para actuar de apoyo a brazos, y otro es que el volante se regula en altura y profundidad. Bueno, hemos tenido una primera toma de contacto con los dos motores más importantes, agradeciendo tu atención, nos despedimos.